¡Vámonos! 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 Y sé de mí, que yo he sido un río abierto, donde mucha gente es vivo, fue descarto en la desierto. ¡Vámonos! Nadie supo escribirlo, no dejaron ni una huella, nadie le importaba nada, me importás tú. Tú me escribes muy bonito. Para ti soy libro hielo, se escribe aquí mi destino En la cuesta, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella Nadie me importaba nada, me importas tú Tú te escribes muy bonito, para ti soy libro hielo, se escribe en mí que necesito Se escribe en mí que necesito, se escribe en mí que necesito ¡Gracias por ver el video!